Hola a todos, ¿qué tal? Otro día más en Café Racer, estamos a viernes y os voy a enseñar una moto que nos ha llegado Bueno, nos ha llegado una para nosotros y otra para Jurgi, no sé si le conocéis, pero aquí está de estreno ¿Y qué te ha llegado Jurgi? Pues un motochollo ¿Motochollo qué se llama? 600 euros y 600 centímetros cúbicos, o sea que a ver el centímetro cúbico Así ya se puede comprar, ¿eh? Sí, sí, y la verdad que los han traído de Madrid y tiene ITV, arranca la primera, la verdad es que esto es una bozada Lo malo de que llegas el precio de compra es que luego la gente, ya sabes, se va a acordar Esta es para ti Esta no tiene... Sí, ahora está fría, pero bueno, que suena muy bien Esta marca... Está muy sucia de chapas, pero bueno, como te dedico a la pintura pues... Esta se recibió ayer, para que sepáis, y bueno, se mejorará, por cierto, el escape Snap-on Si no recuerdo mal, esta era de Madrid, de una marca de Madrid, de época Sí, sí Que ya hemos tenido alguna otra moto con esta cola de escape, que estaba bastante de moda por lo que parece Sí, la verdad que suena muy redonda Pues carburación, cuatro cilindros y caballos, ¿te acuerdas? Unos 97 creo que da Pues más que suficientes Así que nada, esta es la moto de Yurui, que justo sale ahora para comer Y yo me voy a quedar un ratillo y aprovechaba para grabar el absoluto pepino que nos ha llegado a nosotros También 97 caballos Eso, eso, 97 caballos Quiero decirle, faltan tres En fin, tenemos aquí esta mítica Honda PX por nuestra zona No se ven muchas, sino que estas igual se comercializaron más por la zona sur Sé que por Málaga se ven bastantes En nuestra zona hay muchas scoops, en Barcelona también Y esta PX, este modelo, si no me equivoco, se vendió mucho más en la zona sur Y bueno, por lo que veis, está impecable, impoluta Aquí me vais a decir, ¿pero por qué tiene un trapo? Porque hemos quitado el carburador, que precisaba reparación, un ajuste, así que lo tenemos en el taller No voy a poder arrancarla, como veis tiene arranque a botón Sino que este vídeo se pospone, habrá una segunda parte para que la escuchéis En cuanto al kilometraje, que ya está, ya la estáis viendo así, impecable, impoluta Fijaos, apenas 4.400 kilómetros, está nueva Conserva todas las pegatinas, pegatina, por aquí impecable Esto sería de chapa, esto ya pasamos a chapa también Guardabarros delanteros de plástico Fijaos todo, apenas tiene signos de desgaste Óxido sí que tiene en el pedal y en el escape Pero bueno, todo saneable Y lo que es importante son las llantas, que están muy muy bien El escape es el original, sin golpes, que raro es en este modelo Teniendo en cuenta que es del año 80 y tantos Ahora no me voy a mojar con el año exacto Pero fijaos que chula da el farito Diminuto Este podría ser incluso un faro válido para proyectos que hace Razer Porque tiene muy poco hondo Es decir, siendo tan planito permite que se integren perfectamente Más pegatinas de las que me gustan Y como veis, pues sin ningún signo de deterioro ni nada Pasamos para la parte trasera Arranca patada, además del de botón que señalaba Esto sería el tirador del aire Otra cosa que no me quiero olvidar Fijaos aquí Que no tiene ningún signo de desgaste Es decir, parece que la han llevado con una única llave, sin llavero Porque cuando las motos van con llavero Van arrastrando y dañando todo Así que bueno, contentos con la compra Porque hay muy poquitas documentadas Esta se matriculó como ciclomotor en el año 99 Que voy a enseñaros la documentación ahora Aquí tenemos un hilillo, el trapo fuera Y en cuanto coloquemos el carburador Pues bueno, lo dicho, arrancamos Compresión tiene El asiento es el original El tapizado es el suyo, quiero decir Con el grabado Honda Y perfecto Así que bueno, me va a hacer gracia conducirla Por supuesto no será una moto para andarla en el día a día Sino para hacer algún recaído Quizás mínimamente por el polígono Sin utilizarla mucho Y ahora mismo voy a oficina Por cierto, también nos ha llegado este escape hoy Lo hemos comprado De la marca Harpoon Ah, y otra cosa que nos ha llegado Las tapas Lidl Bueno, tapas Chanclas Y las tapas están por aquí A 12,99 Así que me he comprado dos pares Y una sudadera Ya sabéis que me gusta esta marca Bueno, más que nada este producto Colorido Como el polo arlequín que tenía afuera Y el casco NZI Y donde he dejado Estoy pensando Ah, aquí Encima del Golf Libro de instrucciones De la Honda PX Lo tenemos todo Como veis matriculada Como ciclomotor En el año 99 Número de chasis, etcétera Honda PX 50 Y aquí tenemos también todos los datos de la ficha Así que súper interesante Moto de 600 De 49 Y de 955 Con este vídeo acabamos Y si os ha gustado Like Y si no, también Venga, un gusto Hablamos Adiós